Cumbia Queque Quequequeque Y regresan las mujeres para rato Con el grupo Juan Juan Aguirre Hay mujeres para rato, lo digo yo, lo digo yo Rubias, blancas y morenas, lo digo yo, lo digo yo Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres, mujeres ¿Qué pasa? Te hacen perder la razón, si les das el corazón Y por eso, 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 de sus besos quedas preso Te hacen perder la razón, si les das el corazón Y por eso, 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 de sus besos quedas preso Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres, mujeres 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 Te hacen perder la razón, si les das el corazón Y por eso, 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 de sus besos quedas preso Te hacen perder la razón, si les das el corazón Y por eso, 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 de sus besos quedas preso Vaya que vaya, por Tacubaya, sigua, sigua, siguaraya Estás sintiendo el verdadero poder de la cumbia, con el grupo Juan Desde San Juan de Aragón, con el grupo Juan, Juan Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres, mujeres Te hacen perder la razón, si les das el corazón Y por eso, 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 de sus besos quedas preso Te hacen perder la razón, si les das el corazón Y por eso, 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 de sus besos quedas preso Y en el río viejo Te hacen perder la razón, si les das el corazón Y en el río viejo